Con el objetivo de tener una destacada participación en la temporada 2013-2014 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los pioneros de Quintana Roo se encuentran en la búsqueda de sus refuerzos extranjeros. Así lo dio a conocer el vicepresidente del club, Wilber Flores, quien señaló que son las posiciones de votador y un interno las que hacen falta por cubrir en el equipo. A decir de Flores se están manejando muchos nombres de jugadores, pero se está tomando con calma el proceso para tener a los mejores elementos posibles en el equipo. Señaló que ya tienen a un elemento, pero les faltan dos jugadores para completar las plazas de extranjeros. Por el momento están en busca de un movedor de pelota y de un jugador grande para la pintura. Asimismo informó que están en pláticas constantes con el entrenador Manolo Sintrón para poder definir el arranque de la pretemporada, ya que tres de los jugadores de pioneros que son Héctor Hernández, Joaquín Villanueva y Jorge Gutiérrez se encuentran participando con la selección nacional y en el mes de septiembre estarán jugando el premundial en Caracas, Venezuela, por lo que aún no se tiene una fecha para arrancar la pretemporada. Por otro lado, señaló que es muy probable que en esta temporada se cambie el formato de los partidos y se darían por medio de series, es decir, tanto el jueves como el sábado, que son los días de juego, se estarían enfrentando al mismo equipo. Este ajuste se está haciendo en la liga con la intención de que los gastos sean menos y los viajes no sean tan pesados para los jugadores. La información de los pioneros de Quintana Roo para Notivision Deportes.